Estamos, volvemos. En esta mañana fría de Tucumán, estamos acá, estamos más calientes que nunca en el estudio. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado de lujo. ¡Lujazo! Sí, claro que sí. Actor, escritor. Pero no es un actor, es un actorazo. Un actorazo. De esos que le crees todo lo que hace. Sí, así. Es su primera novela, su segundo libro. Así es. Bien, ¿quién es? El señor Peto Mirajen y yo le quiero preguntar a Peto. La vida perfecta existe, Peto. Porque me entregaron este libro y yo dije, ¿la vida perfecta existe? ¿La vida perfecta existe, Peto? Es una buena pregunta. No hay respuesta mejor que esa pregunta, ¿no? Sí. Existida. Claro, hay que ir por ahí preguntándose primero qué es para cada uno la perfección. Y claro, si es algo que es todo bueno o si incluye la aceptación de todo, aún lo que duele, lo choto. Claro. No es saber. Por ahí sí. En ese caso sí existe. Claro. Yo me siento a veces, a veces siento que tengo la vida perfecta y de rato se va y de rato viene y de rato se va. Bueno, ¿y cómo comenzar? Pero en este caso tiene más que ver con otra cosa. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, te voy a decir... Perdón, es muy temprano. Es muy temprano. Te voy a decir dos claves nada más. No, perdón. Hay dos claves. Una no te la voy a decir. Está al final del libro, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La vida perfecta es algo muy concreto en el libro. Mirá. Y la otra que te voy a decir es, con esto juega el libro. La vida perfecta siempre es la del otro, ¿no? Sí, es verdad. Esa fantasía que nos apuñala por la espalda todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso. Y más con las redes sociales, ¿no? Porque uno mira las redes sociales y dice, ah, este tiene la vida perfecta. La pasa bien. Se ríe, la pasa bien, está en eventos. Claro. O con la familia o... Claro. Y es raro, es raro porque lo que ves ahí es perfección, si querés, pero no vida. Lo que ves ahí está muerto. Es ficción. Es peor que ficción, porque la ficción de esta vida, eso está muerto, son fotos. O sea, es algo que no tiene tres dimensiones. Claro. Y en la mayoría de las veces armadísimas, te quiero. Claro, por eso, por eso. Leían a tener que sacarse la foto. Tenemos amigos que son así, digamos. Andan mal con su pareja y lo mismo ponen la foto y te quiero mucho. Claro. Bueno, pero en este caso es la historia de dos gemelos. Yo partí de esta base. Sí. Bueno, supongamos que hay una persona igual, idéntica a vos, idéntica, igual, y a vos te va como el orto. Sí. O sea, muy mal. Muy mal. Ah, pero es el pésimo. Es el pésimo. No lo sé, claro. Acá estoy. Claro, no, no. Acá estoy. Claro, todo lo que... Sí. Mal, mal en todo. Y a él, al que es exactamente igual, idéntico, le va genial. Bien. Todas las personas que vos quisieras que te quieran, lo quieren a él. Ay, no. Todos los trabajos que vos querés tener, lo tiene él. Ah, qué feo. Todas las cosas que quisieras que te pasen en la vida o que te hayan pasado, le pasaron o le pasan a él. Ah, bien. ¿Cómo vive ese? ¿Cuál es la relación de esos dos? Eso imaginé. Y son gemelos. Ay, mirá. Entonces, son dos hermanos gemelos muy resentidos entre sí, que están separados hace bastantes años. No se acuerdan bien por qué. Y es el recorte del momento donde se vuelven a encontrar. Y empiezan a ver qué pasa entre los dos. Y empiezan a escabrar un poco. Pero... ¿Qué pasó? Porque, claro. ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? ¿Es entre nosotros la cosa o vienen de otro lado? Ay, no. No voy a leer este libro. Me lo voy a devorar. Me lo voy a devorar. Ya me enganchó. Hay algo de ahí de gata florismo ese que tenemos los argentinos que nunca estamos conformes con nada y que siempre entonces vemos en el otro que realmente esa es la vida perfecta, que eso es lo que queremos nosotros porque lo que tenemos nosotros parece que nunca lo terminamos de valorar, ¿no? En su real dimensión. Bueno, sí, me quedé pensando que tal vez en tu propia pregunta haya ese mismo rasgo. ¿Será argentino o será humano? Puede ser humano. Porque si ponemos argentinos estamos haciendo ese mismo juego con el resto de los países. Es verdad. Por ahí es humano. Y no está mal que sea así. No está mal que sea así porque si no todavía estaríamos en bolas y en las cavernas. También es por eso, por inconformismo. Si no te conformás con eso. Decimos, no, a ver, cómo, ah, fuego, ah, rueda, ¿viste? También es por eso, por una necesidad de mejorar, tal vez por una necesidad de ser mejor que el otro, ¿quién sabe? Pero bueno, el tema es, no sé cuál es el tema, pero tal vez es, está bien estar inconforme, lo que no está bueno es que eso te lleve a hacerle daño al otro. Claro. Que se encuentra, es como la envidia, ¿viste? ¿Está mal ser envidioso? Me sacaste la palabra, la estaba pensando. ¿Está mal ser envidioso? Y no, no sé. Si yo, viste, ponele que me da envidia tu saco, ¿viste? Sería malo si yo quiero tener ese saco y que vos no lo tengas. Ahora, si me da envidia el saco, digo, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Tengo que elaborar más, tengo que... Bueno, dale, tú tienes envidia, no está nada mal. Y te lleva a superarte, y eso está muy bueno. Es el momento de la autoayuda. El momento ahí. Bueno, Mariana también decía que te creemos todos lo que haces, ¿no? ¿Te gusta la tele? ¿Te gusta hacer ficción? Me gusta mucho. ¿Cuál es el ámbito que más te gusta? ¿Y para actuar? Tele, teatro, cine... ¿Te mueves más cómodo acá? ¿Has encontrado un lugarcito mejor acá? Eso corrió siempre en paralelo en mi vida y siempre me sentí muy bien escribiendo. Espero seguir haciéndolo y espero mejorar. Porque si bien recibo muchos elogios, muchos más de los que imaginaba con la novela, yo también sé que tiene los errores de una primera novela. Entonces me gustaría mucho mejorar. Pero no está nada mal, te digo. Y yo me siento más en mi hábitat en el teatro. Es lo que más hago, lo que más he hecho y lo que más hago. Pero a mí me gusta actuar. En el ámbito que sea. La tele me encanta. El stand-up también es una de las bastiones. El humor también es una faceta. Yo no lo hago más. Hace varios años que lo hago más. Lo fue, la pasé muy bien. Muy, muy bien. Pero yo tenía, claro, yo trabajaba con un grupo. Él se llamaba cómico, ¿no? Sebastián Weinreich, Martín Rocco. Era el grupo. Era el hermoso. Diego Reinhold y después Dan Breitman. Y yo tenía claro que a mí lo que me gustaba era trabajar con ellos. Me divertía. Ellos me divertían. En el momento que el grupo decía que no existiera más, yo no iba a ser más monólogo. Y así fue. Me divertí mucho. La pasé muy bien. Y ya está. Me aburrí. Me aburrí de estar solo en el escenario. Eso me pasó. Lo lindo de estar en el escenario es estar con el otro. Ver lo que el otro hace. Conectar, ¿viste? Solo es un poco aburrido. Sí, es fundamental. O esa química que uno tiene con los compañeros. En el momento de trabajar. Valorado, ¿no? De ir con manos. Valorado, ¿no? ¿Eso está quedando grabado? Valorado, valorado. 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 Valoradísimo. ¿Vos sabés que estaba pensando en un ejemplo y no me salía? No. No me venía nada a la cabeza. No lo deja triunfar. Bueno, hablo de esto. Esto es lo lindo. Si estás solo, es un poco difícil, ¿viste? No, difícil. A mí me aburrió. A mí me aburrió. Hay gente que le encanta y lo envidio, pero... ¿Y qué te gustaría hacer? No sé, escribir otro libro... Iba a dormir. Ahora ir a dormir. No, no ir a inmediato, digo, a futuro. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Algo en la televisión? ¿Algo que tienes pendiente ahí? Por un lado, me gustaría hacer varias cosas. Ahora te cuento. Me gustaría escribir otro libro. Tengo varias ideas y estoy esperando que alguna... De cante. Sí. ¿Cuál es la primera en madurar? En caer. Porque son varias y todas me gustan. En televisión estoy grabando algo con Adrián, con el host, lo que vas a ir por Fox. Estoy grabando eso. Me gustaría... Tengo una serie que escribimos con unos amigos, que produzco yo también, y que está muy bien. Recibimos buenas críticas, solo que es un momento complicado para que nadie pone un sombre. Acá también pasa, Chile. El doble. Eso me gustaría hacer, pero la verdad, yo no soy alguien que se fija demasiadas metas. Más bien voy improvisando, voy viendo. Y, por ejemplo, ¿un escritor vive de...? ¿Se vive o no? Hay que preguntar al escritor. Claro. Mirá, es difícil. Es difícil, ¿no? Yo creo que es difícil, por lo que sé. Hay algunos escritores que venden mucho y pueden vivir de eso. La mayoría, creo que no, viven de otras cosas, ¿no? De presentaciones, de talleres, de charlas. Creo que es como la mayoría de las actividades ligadas al arte, ¿no? Es probable. Sí, sí, sí. Bueno, va a haber una presentación y un libro. Hoy a la noche, claro que sí. Qué lindo. En el libro de oro. Sí, sí, pero no paga, es gratis. No es gratis, es gratis. Vamos a invitar a todos para que lo puedan conocer a un vivo. Y eso fue lindo. Pero qué políglota, che, qué cosa. Manuel, eso se me hagan. No, le sorprende todo el tiempo. Es una cosa, está viajado. No, qué bueno conocerte, qué bueno estar con él, ¿no? Con el autor del libro. Porque uno lee muchas veces libros de gente que no conoce y ahora tenés la posibilidad de estar con el autor y de preguntarle, che, ¿qué te pasó? ¿Por qué escribiste esto? Totalmente, mientras esté vivo, además. Y eso justamente enriquece, ¿no? A mí me encanta. Me parece que es lo más lindo del mundo. Y es lo que te da también el día. Los niños y el otro. Es lo único bueno. Y los árboles, digamos. Pero sí, sí, las charlas, charlar con la gente, ver lo que el otro piensa. Eso es lo lindo. Lo demás es todo cotillón. ¿Y a qué hora ver algo más íntimo? ¿Cuánto te llevó a escribir el libro? ¿Y a qué hora te sentás, te inspirás? ¿Cuál es tu horario preferido? Y a la noche me gusta, a la noche me despierto. ¿Madrugada? Ese es un problema. Sí. El tema es que no es la única actividad. Claro. Así que en realidad, y soy bastante perezoso. Entonces... Sí, cuando te escuchamos a ver, te vimos flojito, digamos. Flojito de papeles a la mañana. Sí, sí, sí. A la mañana le da. Sí, era tremendo. Bastante perezoso. Entonces, en el sentido de que me gustaría ser otro de solas también. Me gustaría ser otro un montón de veces en el día a mí. Y me gustaría ser uno, por ejemplo, que tenga una rutina. Que, ¿viste? Esa gente que escribe dos, tres horas por día. Sí. Que se sienta. No puedo. No puedo. Yo soy de esos que me siento a escribir cuando algo quema. O cuando me quema la idea en la cabeza y necesito ponerla. La urgencia de salir la tenés que volcar. O cuando me quema el deadline. Cuando me quema la fecha de entrega. Sobre presión. Sobre presión. Sobre presión. Entonces, escribía cuando podía. Cuando podía. Y en un momento, ya cuando estaba cerca la entrega, escribía cuando... Todo el tiempo. Claro. No te quedaba otra. Pasé de eso. Pasé de escribir una hora por semana a escribir ocho horas por día. Por día, claro. ¿Entendés? Para cumplir. Pero me vino bien. No es algo totalmente inconsciente. También lo pensé porque podría haberlo hecho de otra manera. Pero esto influyó mucho. Hola, ¿qué tal? Yo invité más gente a casa. Siéntense acá porque no entran todos. Estamos dejados solos. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué? ¿De afuera? Sí. Es un poquito de frío. Bueno, ella es nuestra señora de las redes. Y me decían... Pecadora. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? No, no... Ni. Casi nada. Pero ¿cuál es tu apreciación con respecto a esta nueva forma de comunicación tan inmediata? Si es para comunicarse, bienvenida. A veces no es para comunicarse. Claro. Exacto. Pero... Mirá, la verdad es que yo tenía... Hasta hace 10 días creo que tenía un Facebook que usaba muy poco y nada más. Claro. Ahora abrí un Instagram un poco porque me cansé de... Sobre todo de un fake. Porque siempre en Twitter hay muchos que no soy yo. Sí. Claro. En Instagram también. Pero hay uno en particular que realmente... O sea, le mandaban mensajes a mis compañeros. Es como era un chapelota. Dije, bueno, me abro uno y que gente sepa. Y lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Primero me... Primero me hinchó las bolas el Instagram. Me parecía que era la red de la vanidad. Todo lo único que veía eran selfies. Pero después empecé a buscar y ahora estoy muy colgado. Porque a mí me gusta mucho la plástica y el arte. Hay mucho de eso. Un montón. Hay mucho de eso. Hay cosas así de todo, viste. El men, el moma. Está buenísimo el uso. Hay gente... Como se llama artistas callejeros que hacen cosas increíbles. Tremendas. Tremendas. Y cosas de música. Bueno, a este lo presento. Él es nuestro deporte. Ahí está. Deporte. ¿Qué deportes haces? No, ahora poco. Poco, ahora poco y nada. ¿Pensás que algún futbolista tiene la vida perfecta? No. 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 Yo pienso que todos tenemos la vida perfecta de a ratos. Ahí nos vamos. Nos estamos yendo. De a ratos. Bueno, esta noche en el libro de oro... ¿A qué hora te tenemos? A las 8 de la noche en el libro de oro. Corrientes 532. Muy bien. Buenísimo. Bien, bien aprendido. Pues Ramiro le pasó bien. 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 Nos vemos mañana, ¿les parece? Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.